Música Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no, lo quiere no, con el hocico fiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo Porque si es un rock and roll, no, 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 músculo mojado No, 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 aquí hay algún fuegito, aquí hay algún fuegito, ensaya mi perro Porque este es un rock and roll Mi perro dinamita está fiel como un tártaro Y gruñendo, rechazando, no mueve el rabo con docilidad Ni da la patita, ni hace el muertito